Muy pero muy buenas tardes tengan todos nuestros amables oyentes hoy de Construyamos País, Dejamos Huella. Y de igual manera estoy saludando a todos aquellos que ya se están conectando y nos estaban esperando en la Embajada del Inmigrante a través de nuestro directo y de nuestro fanline, nuestro directo en Instagram y nuestro fanline en Facebook y también a Construyamos País, Dejamos Huella. Hoy es un día supremamente maravilloso, yo quiero contarles que hoy estamos pasados de 10 minutos, pero ¿por qué? Porque hay mucho movimiento, pero así como hay movimiento, hay estaciones del metro, ojo, estamos informando que no están habilitadas y les quiero contar que duré casi dos horas y más para poder llegar hoy aquí a sacar el programa al aire, de metro en metro, pero así estamos llegando y eso es la vida, esa es la vida de todo ser humano, saber defenderse en momentos en que se presentan diversos obstáculos y para eso estamos acá, para superar todos los obstáculos que se nos puedan presentar en la vida y hoy tenemos un programa sencillamente sensacional, hoy tenemos dos invitados, bueno un acompañante en estudio maravilloso que ya había estado con nosotros que es Felipe Rangel, un venezolano, un emprendedor de armas tomar, un aliado estratégico mío y venimos con una persona hoy acá al estudio sencillamente maravillosa, representante de una marca que también tiene mucho que ver con Construyamos País, con la fundación y con esa fuerza interior de Sí Se Puede en apoyo a todas las pymes en este momento aquí en Santiago de Chile y en el mundo porque hoy traemos noticias espectaculares con ese invitado representante de esa gran marca que viene hoy pero ojo, quiero invitarlos ya a todos ustedes a que se conecten, a que empiecen a participar porque como todos los miércoles y hoy mucho más, traemos sorpresas, regalos, rifas, traemos anécdotas, historias, sueños y mucha proyección y que en medio de todo lo que traemos, traemos las notas positivas de toda la gente en el mundo y del mundo para la gente porque tenemos nuestros corresponsales internacionales, respecto a los corresponsales internacionales y a nuestra gran sección Colombianos Estrella, hoy quiero decirles que me siento orgullosa porque tenemos muchos colombianos en el mundo haciendo eso, dejando huella, dejando una gran huella para marcar la diferencia, entregando todo por el todo para hacer de ellos mismos y de la imagen de ese gran país Colombia la mejor y la más alta, entonces tenemos sorpresas también en nuestros colombianos Estrella y extendemos un saludo a toda esta audiencia que está conectada, que está conectada en las redes que está en este momento conectada en Construyamos País, Dejamos Huella y indiscutiblemente a nuestra gran cadena aliada Radio Hoy, WW Radio Hoy que nos brinda, nos abre las puertas y emitimos nuestro gran programa con una fuerza positiva desde acá y de claro está, acuérdense muy bien que aquí está Encuéntrate con tu ser interior y hoy venimos con sorpresas, invitaciones, tienen que estar atentos porque todas las personas que participen hoy en el programa van a tener grandes descuentos porque llegó, se cierra el año 2019 y arranca el 2020 y Encuéntrate con tu ser, Encuéntrate con tu belleza y otras marcas aliadas se han unido para entregar grandes sorpresas, Encuéntrate con tu belleza y Encuéntrate con tu ser se han unido porque arranca ese gran concurso del cambio de look todo esto se lo suelto ya para que empiecen a participar participen por ese gran cambio de look total cabello, risa, rostro, cuerpo, vestuario, calzado, maquillaje todo lo que hace que seas una gran estrella o un gran rey en este mundo reinas y reyes conectados totalmente empiecen ya a marcar nuestras líneas, a dejar los mensajes en nuestros whatsapp más 56 987 08 76 06 recuerden 987 08 76 06 pero como las líneas se van congestionando hemos habilitado también otras que son el 966 42 20 82 y el 946 82 44 87 que lo repita, me están diciendo en las redes si señores, la línea es 987 08 76 06 966 42 20 82 y también pueden llamar acá a Radio Hoy 987 28 96 06 al whatsapp, manden sus mensajes dejen sus inquietudes hoy tenemos unos temas fundamentales seguimos trabajando el manejo de las emociones en momentos de crisis porque hoy nuestro invitado viene a entregar maravillas, sorpresas en lo cual nosotros también hacemos parte un apoyo muy grande a todas las pymes que son las pymes, pequeñas y medianas empresas así como tú que me estás siguiendo en este momento en las redes de Construyamos País y Fundación Embajada del Emigrante y por supuesto conectado aquí en Radio Hoy traemos sorpresas, traemos un gran escenario donde tú amigo emprendedor tienes la ayuda tienes una ayuda de poderte formar, capacitar escuchar experiencias, anécdotas de vida de cómo yo supero este momento y cómo yo me lanzo adelante y esto es el inicio de un gran trabajo en equipo que vamos a hacer con esa gran marca que hoy nos va a acompañar acá de la mano de la Fundación Embajada del Emigrante y por supuesto transmitiendo todo desde Construyamos País, Dejamos Huella donde se ha unido también una gran marca de asesoría en comunicaciones, imagen, relaciones, comunicaciones y prensa que quiero que todos la tengan en cuenta hacer comunicaciones ¿Qué hace hacer comunicaciones? te ayuda eso a comunicarte de manera asertiva concisa, clara y precisa y hacer que la marca de tu empresa cada día crezca cada día se posesione de mejor manera y hablando de posicionamiento de posesionamiento de entrega y de salir adelante hoy es un llamado a todas las pymes yo creo que al fondo ustedes están escuchando y arrancamos con una canción muy buena que es volver a empezar sí señores damas y caballeros este es el momento de volver a empezar de darnos esa gran oportunidad recuerdan que a través de nuestro fan line quienes estaban conectados empezamos a tratar todo el tema energético este mes, noviembre es el mes de empezar de reactivarse de planificar de sacar de quitar y de empezar a mirar ¿qué es lo que yo realmente he hecho en mi vida? ¿qué me tiene donde estoy? o que aún no me ha permitido llegar a donde yo merezco estar entonces en ese orden de ideas todos ya a inscribirse porque ya vienen ya vienen todos los rituales de navidad y año nuevo ¿sabían que colocar la mesa de la noche buena tiene su tradición y su energía que nos saca del alma de la mente del cuerpo y del espíritu dolor tristeza mal manejo de emociones pero también sabían ustedes que decorar el álbum de navidad tiene su mística tiene su energía tiene su vibra y que cada vez que colocamos un adorno una guirnalda una luz en el árbol tenemos que hacerla con una conciencia energética eso lo vamos a ver hoy y eso lo vamos a trabajar en los talleres que vienen con Encuéntrate con tu ser ojo tienen que inscribirse dentro de nuestras redes Instagram y Facebook Encuéntrate con tu ser interior y empiecen a participar porque vienen descuentos para esos talleres para esos rituales de navidad y año nuevo entonces ya en este orden de ideas todos conectados queremos decirle que las palabras todas las palabras del mundo tienen magia y el mensaje que les quiero dejar hoy es cuida tus pensamientos tu mirada para que tus palabras sean sabias y los pasos que des te ayuden a construir un presente y un futuro dejando huella en el mundo ese es el mensaje de hoy no miremos al de al lado como competencia como rival no no miremos al amigo al vecino al hermano como una competencia así para nada más bien miremos con una gran con un gran sentido de pertenencia con nosotros mismos y con los demás quizás algunas personas que nos están siguiendo ahorita en este instante en radio hoy quiero decirle a nuestros seguidores de nuestras redes que se les cayó la señal es que hay algunos inconvenientes ahorita de sistema en radio hoy y se cayó pero sigamos acá conectados en nuestro fan line en esto indirecto en instagram saliendo al aire y pedimos la ayuda acá a los técnicos de radio hoy para que nosotros sigamos adelante ya vamos en esa energía moviéndose eso son las energías ahí vamos ahí es donde yo les decía a todos ustedes que es muy importante saber manejar el pensamiento porque ese pensamiento es el que nos permite a nosotros poder edificarnos interiormente y poder seguir los pasos adecuados y reflejar exteriormente esa paz interior que hay en nosotros yo quisiera saber Jessica con quien estamos conectados en este momento y con cual es el instagram y el fan line que tenemos al aire y fundación embajada del inmigrante estamos conectados bueno como les veníamos diciendo es muy importante que todos ustedes se conozcan a ustedes mismos sepan hasta donde ustedes son capaces de llegar y como manejar las emociones ojo que cuando decimos sean capaces de llegar no quiere decir que yo me presente y me ponga mis propios obstáculos me pongo una mente bloqueada que no sé hacer más de dos cosas al mismo tiempo sino una cosa y ahí me quedo eso es un grave error todos los seres humanos podemos estar pensando una, dos, tres cosas y al mismo tiempo estar haciéndolas de manera planificada ojo que la vida nos da oportunidades y cuando dejamos pasar esas oportunidades en la vida después ya no hay como volver atrás ese es el tema de las oportunidades de la vivencia de poder estar nosotros presentes con nosotros mismos pero como lo hacemos desde nuestro pensamiento y que nos hace a nosotros tener un pensamiento creativo un pensamiento dinámico nuestra actitud porque cuando tenemos una actitud de caída una actitud que no nos interesa nada en la vida porque hay muchos que se comprometen pero no se comprometen ¿qué quiere decir esto? hay muchos que así tengan un salario así tengan una muy buena posición así tengan un empleo les da igual si la empresa repunta o no repunta y ojo que en ese tema de emprender y en ese tema de empresas es bastante delicado por el tema energético además por el tema de calidad de vida porque yo tengo que ayudarme a mí mismo para poder estar ayudando a los demás eso es lo que pasa con la energía hoy en día y yo quiero pues a todos nuestros oyentes que están en este momento y seguidores de nuestra red también pedirle excusas porque el sistema de radio hoy está bloqueadito energéticamente bloqueadito en el sistema no tengo idea porque se ha caído y estamos haciendo en directo aquí con nuestras señales y pedirles a ustedes que nos tengan paciencia en ese tema y que participen jéssica quienes están conectados jéssica bueno jéssica se quedó callada hay varias personas conectadas un saludo muy especial para jose dubán y para cali guión bajo rino jose dubán un beso muy grande él es un colombiano estrella maravilloso quien es un gran seguidor de nosotros un embajador es un gran artista es una gran figura a reconocer es una persona que trabaja a través del arte del arte expresando emociones sentimientos y ayudando a todas esas personas que han migrado a la nación donde él está a empoderarse de su cultura de su raza a que se enamoren más de sí mismos a que cada día vean una luz en el camino porque si hay una luz en el camino mira hace poco estábamos en un tema de un evento y suceden cosas que cambiaron y eso que era era una fuerza es una fuerza muy grande que nos dice bueno esta es una prueba que yo te doy para que tú puedas seguir adelante y cuando tú quieres hacer las cosas cuando tú tienes ese sentido de pertenencia contigo mismo y con los demás y tienes un compromiso tú jamás vas a fallar ojo que les quede muy claro cuando tú te comprometes a algo tienes que tener todas las herramientas por si algo falla porque si algo falla tú no puedes fallarle a los demás así de fácil porque si tú te fallas a ti mismo le fallas a los demás empieza a dañarse el círculo la cadena de la credibilidad y del compromiso y ya no va a interesar igual ya no va a tener la misma respuesta y ya no va a haber la misma imagen quiero contarles que muchas personas nos han estado escribiendo nos han estado pidiendo a la sección de Encuéntrate con tu ser interior nos han dicho que quieren ser y hacer parte y nos da felicidad de la fundación Embajada del Inmigrante y de la red de todas estas bellas damas la red de mujeres sin miedo donde viene con una canasta de premios espectaculares y ya se los digo a todas las mujeres que se pueden estar conectando que deben estarse conectando aquí en nuestras redes de la fundación Embajada del Inmigrante y de Construyamos País porque hoy radio hoy no salimos al aire porque han tenido muchos inconvenientes en el sistema entonces pero aquí seguimos nosotros al aire con nuestro nuestro fan line y nuestro directo en Instagram de Construyamos País Dejamos Huecha todo en la vida sucede para un algo absolutamente todo sucede para un algo cuando algo viene a nuestra vida de una manera imprevista es porque hay que ajustar algunos sistemas en nuestra vida es porque hay que ajustar algunos puntos en alguna planificación que dijimos haber hecho y quizás no la hicimos de manera adecuada quiero preguntarle el control cómo está saludarlo y decir si ya en este momento logramos hacer la conexión con Radio Hoy para estar todos conectados al aire con Radio Hoy desde Construyamos País y aquí en nuestro fan line de Construyamos País y de la Fundación Embajada del Inmigrante ¿Qué tal Rosario? Muy contento de estar contigo en este nuevo programa y así también solucionando los problemas que tenemos de conexión y ya estamos completamente en vivo y en directo a través de nuestra señal en vivo www.radiohoy.cl en esto que es Construyamos País Sí señor Construyamos País dejamos huella y este es un ejemplo de Sí Se Puede como la empresa que tenemos invitada acá es Sí Se Puede para nada en la vida debemos permitirnos que un obstáculo nos derribe los sueños que un obstáculo nos acorte los pasos y que un obstáculo nos cierre la capacidad de creatividad y de hacer reingeniería es muy fácil cuando una puerta intenta cerrarse o se cierra es porque miles de ventanas están mostrándonos un camino para encontrar el portón más grande que nos lleva al éxito al éxito total bueno y hablando de éxito y éxito total yo creo que ya tenemos en línea a nuestros corresponsales y a nuestros seguidores yo creo que le vamos a dar paso a quien en este momento tenemos en línea a nuestro corresponsal desde Santa Fe de Bogotá Santa Fe de Bogotá es en Colombia es la capital de Colombia donde en este momento también oramos por Colombia porque están viviendo o estamos viviendo en nuestro país una situación similar complicada pero bueno con más fuerza de seguridad con más defensa con más de decirle a la gente pare ya no más no más lucha y esa es Colombia Colombia es una nación de personas buenas una nación entregada una nación que hace que todas las personas que nacemos allí tengamos ese coraje esas ganas de seguir adelante y en este momento hacemos conexión con nuestro maravilloso corresponsal en Colombia Carlos Julio Ramírez muy buenas tardes aló podría subirle un poquito el audio por favor para escuchar a Carlos Julio aló Carlos Julio muy buenas tardes ¿cómo me escuchas? muy bien Carlos como acercándote un poquito más allá al micrófono y aquí estamos regulando las señales ya ah bueno no es que por ahí inclusive estaba por el internet pero se perdió la señal de video y todo hasta ahora regresó sí Carlos mira lo que pasa es que en este momento en el mundo hay una vibra energética un tanto fuerte hay una vibra energética que hace que los sistemas tomen unos niveles totalmente diferentes y hay mucho corto y sumado a eso para nadie es ajeno que en naciones como Chile y en este momento en nuestro amado país Colombia hay demasiados disturbios y hoy precisamente nos encontramos te quiero contar que nos demoramos dos horas largas casi tres horas para poder llegar a nuestra emisora y poder emitir este programa porque afuera hay una serie de conflictos que no dejan que la movilización sea ágil y eso también ha afectado todo el tema de comunicaciones e internet pero cuéntanos las nuevas las positivas todas esas noticias de Colombia pese a lo que estamos viviendo pero antes de irnos quiero decirte que acaba de llegar a nuestra mesa de trabajo un gran amigo un colega un compañero un aliado estratégico como es Felipe Rangel un joven empresario Felipe bienvenido a la mesa de construyamos país dejamos huella hola Mari muchas gracias por la invitación y bueno vamos a estar acá en este programa tan delicioso así es bien delicioso Carlos Julio él es Felipe Carlos Julio está al otro lado de la línea es nuestro corresponsal en Colombia si lo quieres saludar y tienes alguna inquietud para él hola Carlos un saludo bueno desde la casa de Chile y te puse un poco en contexto de cómo estamos acá en el país acá en Chile hola Felipe buenas tardes no tranquilo por aquí nosotros también pues sí en todas partes la gente está a gusto y está a disgusto por algunas cosas lo que uno no está de acuerdo es que utilicen la violencia y sean intransigentes y hagan cosas fuera de la normatividad pero bueno le toca no convivir con eso sí así es así es Carlos Julio uno tiene que aprender a convivir y lo que hablábamos hoy quiero contarte Carlos Julio que hoy tenemos un programa bastante hermoso y viene muy ligado a lo que está sucediendo tanto en Chile como en Colombia y es que hoy tenemos invitados unas empresas espectaculares y por eso Felipe hoy nos acompaña porque hoy vamos a hablar de además del manejo de las emociones en momentos de crisis vamos a mostrar cómo estamos uniéndonos los emprendedores los empresarios y cómo se está ayudando a las pymes a resurgir a salir adelante porque en esta mesa de trabajo también estamos dos emprendedores ¿qué están haciendo en Colombia para todas esas pymes que se están viendo afectadas con esta situación? Bueno, a ver, te cuento Rosario, buenas tardes para ti para todo el panel allá y las personas que están me escuchan Muchas gracias también para ti y tu familia Sí, yo quiero yo quiero hacer una pequeña diferenciación de la situación de Chile con la diferenciación nuestra aquí a ver, la situación de Chile es dura difícil y complicada y nosotros ya sabemos igualmente como ustedes allá en Chile quienes están prácticamente detrás de esa situación aquí igualmente es perfectamente identificable y desde todo punto de vista sabemos quiénes son pero aquí la cosa es más o sea no tan tan fondo, fondo, fondo no, era inicialmente fue por algunas cosas que se hicieron y después entonces se fueron pegando arandelas 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 y la gran mayoría de cosas que piden son cosas que prácticamente se están haciendo pues no se pueden hacer de un momento para otro pero se está cumpliendo en gran medida e inclusive ahorita el señor presidente de Colombia ya tenían un plan y dentro de ese plan acaba de sacar unas normas para decirle a las personas por ejemplo a las personas jubiladas y pensionadas aquí le va a reducir el costo de copago que ellos tienen de una carga del 12 al 8% y en dos años del 8 al 4% y ya bajaría un gran porcentaje y también le va a reducir algo que sale del bolsillo que es la devolución del IVA en tres días por lo menos al año en Colombia va a quedar estipulado tres días al año la gente puede utilizarlos para comprar la gran mayoría de productos insumos y cosas necesarias sin pagar un solo peso excelente Carlos Julio son medidas de ejemplo para las demás naciones Felipe usted que opina si maravillosa así como dice aquí en Chile también se están tomando medidas y son necesarios para que obviamente las pymes y las mismas personas también puedan volver a mantener la economía a pesar de toda la situación que se está viviendo en ambos países bueno Carlos Julio como sea que el tiempo y las notas positivas ahora de Colombia para los colombianos en el mundo tienen un límite yo quiero que usted le mande un mensaje a todos esos colombianos que nos están precisamente estaba mirando acá el chat en el celular y nos están diciendo yo quiero que el colombiano nos diga cómo está Colombia será que puedo volver a mi país qué ha pasado en Cali aquí preguntan todo qué ha pasado en Medellín soy de Bucaramanga verdad que hoy pasó algo yo quiero saber si la base Bogotá está segura me quiero devolver porque no quiero morir en Chile ojo bueno a ver lo que pasa es que como yo te decía al principio se ha como maximizado la situación tampoco sí aquí hubo un rumor por ejemplo la semana pasada grandísimo eso nosotros le llamamos terrorismo psicológico terrorismo por redes de miedo de una situación mediática donde el día que hubo toque de queda que la semana pasada tocó implantar toque de queda por tanto desmán que desafortunadamente a años no sé si en Colombia tocó porque estaba la cosa estaba mucho desmán mucha quema mucha vene mucho saqueo de almacenes y cuestiones entonces esa misma noche para causar más terror de acuerdo a la medida que sacó entonces en las redes se regó una situación de que cuídense porque vamos a empezar a atacar esta noche sus casas las residencias que se iban a meter que iban a hacer aquí por lo menos donde yo vivo todo el mundo estuvo toda la noche armado de garrotes de varillas con sus armas con sus cosas esperando que llegaran y nunca hubo otra situación fue más el pánico y ya se está inclusive haciendo una investigación a través de las redes porque sabe ya se empieza a conocer de dónde va saliendo todo ese pánico para que la gente crea zozobra y que la gente se desesperara pero afortunadamente eso ya va pasando pero es más la gente puede estar tranquila aquí la fuerza pública está manejando la situación el gobierno y todas las entidades están manejando la situación todavía hay focos que incitan y gritan y llaman al vandalismo a la tontería a la vaina ayer el presidente llamó a la gente a los que quedan o sea al comité central de paro que hay los llamó para que se sentaran fueron a la casa de Nariño estuvieron un rato le plantearon al presidente 13 puntos el presidente le dijo sí señores correcto esos puntos nosotros también los tenemos los visualizamos y estamos de acuerdo pero el problema es que ellos quieren que sólo el presidente de la república y ellos como comité de paro traten de solucionar puntos que están donde está metida toda la sociedad y los diferentes niveles de industria y comercio y todo y el presidente les dijo no se puede y al decirles así entonces como no no pudieron lograr su objetivo se pararon de la mesa y hoy nuevamente llamaron a paro y ahorita hay movilización y esta tarde seguramente va a volver a haber tierrero y todo por ahí vamos perfecto Carlos Julio nosotros muy agradecidos aquí en Santiago de Chile por la información que usted nos emite todos los miércoles sobre Colombia y los colombianos en el mundo aprovecho este escenario que hay conexión con Colombia para enviar un saludo muy grande a mi familia a mi madre que la amo con toda mi alma y toda mi familia y aquí seguimos Felipe en esta mesa de trabajo construyendo país y dejando bella Felipe bueno Felipe alo alo Carlos Julio ah bueno no no quería pedirme un saludito para Felipe para ti para todos y allá para todo el pueblo chileno y los colombianos que estén por fuera tranquilos aquí la cuestión no se ha salido de control todo está controlado aquí no le crean a esas noticias que dicen que prácticamente esto ya se cayó que no 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 nada esto es una democracia sólida y así vamos a seguir porque aquí nosotros en Colombia hemos sido democráticos y seguiremos siendo aquí no va a pasar nada como decimos los colombianos en el exterior Carlos Julio Carlos Julio como decimos nosotros los colombianos en el exterior si si Colombia si si Patria Amada muchas gracias por estar al aire y bueno seguimos acá Felipe hoy tenemos un invitado muy 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 especial así es y viene una marca la cual viene trabajando fuertemente para ayudar a empoderar a todos los pequeños y medianos empresarios entre esas mi está selva llegando que yo creo que ya le pedimos a nuestra asistente revise ya debe estar llegando acá a la emisora porque le cuento que también tuvo el tema de el taco el trancón y eso que viene en un vehículo aquí nos estaba escribiendo que ya iba en camino que fuéramos hablando y le vamos contando a la audiencia hoy va a estar con nosotros Pimela ¿qué crees que es Pimela? bueno sé que va a estar preparando por ahí unas charlas bastante informativas y muy buenas para los emprendedores con toda esta onda que se está aprovechando para seguir impulsándonos entre nosotros mismos exactamente todos conectados porque Pimela es la red internacional de emprendedores de Latinoamérica o sea nosotros estamos nos sentimos vanagloriados y orgullosos también de ser y hacer parte de este gran proyecto que hoy vienen a contarnos acá en la mesa de trabajo ojo emprendedores vienen charlas totalmente gratis y no es solamente una charla porque después ustedes van a empezar a interactuar aquí con la persona que tenemos Felipe Rangel luego de esas charlas ustedes van a tener auditorías consultorías van a tener la oportunidad de hacer realidad todos sus sueños porque vamos a hablar un poquitico un abrebocas de qué hace Felipe Rangel bueno Marisa así como dice estamos apoyando desde acá a Chile a todos los emprendedores dándoles asesorías para que puedan desarrollar sus modelos de negocio y con todo lo que se está viviendo en el país en Chile a cómo canalizar toda desde las emociones hasta el entorno del país para poder superar esta crisis que le puede estar afectando a muchos emprendedores y bueno dándole como una perspectiva bastante favorable y positiva a la vez de las cosas que a mediano plazo van a venir con todas las medidas que se están tomando en favor a los pequeños emprendedores y hablando de virtudes pequeños emprendedores yo quiero que en este instante nuestro control ruede un video porque en Colombia existe algo que se hace honor a todas aquellas personas que de una u otra forma venimos trabajando en el bien en el buen en el buen sentido de la palabra manteniendo la imagen de nuestro país en alto María Soledad Rueda nació en San Gil vive hace 15 años en el exterior es graduada de la maestría en administración pública del programa Edward Mason de la escuela de gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard recibiendo el premio Raymond y Josephine Vernon por su excelencia académica y contribución al programa de la universidad de Harvard María Soledad Rueda nació en San Gil vive hace 15 años en el exterior es graduada de la maestría en administración pública del programa Edward Mason de la escuela de gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard recibiendo el premio Raymond y ya se puede quizás digas que sí si en este momento te dicen que estás tan empoderado con tu emprendimiento y te dicen tú quieres ir a hacer trabajo social a Ghana a Gongo a un destino totalmente desconocido del mundo ¿te irías? me conoces bien porque también diría que sí efectivamente creo que todas las personas deben hacer labor social y sobre todo si es de viajar creo que todos debemos ser ciudadanos del mundo aunque sea una vez en nuestra vida pues esta persona se ha dedicado en la vida a eso es una profesional en comercio exterior relaciones públicas con maestrías y todos los títulos que tú te puedas imaginar y tomó la decisión en su vida de dedicarse a la ayuda social y se ha vinculado con algo que hay en Colombia que se llama la Cruz Roja Colombiana ahí la estamos viendo en pantalla María Soledad Rueda es una mujer que yo me le quito el sombrero en trabajo social dedicó de alma cuerpo y sombrero como decimos a eso y hoy ha sido nombrada como una representante colombiana en el mundo y en este momento va en rumbo en un avión para Gaza y está haciendo una tarea fenomenal por eso hoy queríamos hacerle este homenaje y estábamos en espera de poder tener comunicación con ella pero en este momento va volando en el aire y es así como entran todas las personas a querer saber qué es lo que hacemos acá Felipe y en ese orden me están diciendo que tenemos en la línea a nuestro corresponsal a nuestro oyente que no falla los miércoles ese oyente total que no falla los miércoles que nos hace su aporte que nos mantiene más que informados nos reactiva esa esencia de Chile porque es un chileno es un chileno de tradición es una persona dedicada al tema de las leyes es abogado y conoce mucho del tema de gobernabilidad en esta nación porque según nos cuenta viene de la época de antes del gobierno de los movimientos ya está en línea nuestro se le cayó la llamada pero sigamos nosotros acá en diálogo Felipito Felipe ¿tú crees que es posible que una empresa pueda entregar mil charlas en un día totalmente gratis y que 100 conferencistas del orden internacional se entreguen en los escenarios totalmente gratis? cuando se hace con unión se puede hacer posible eso es lo que se está buscando en ese negocio y en ese plan es que está Pimela entregando eso cuando digo negocio es negocio del alma porque también tenemos aquí entendido que Pimela no recibe un solo peso de lo que hace pero esperemos que llegue su representante para que nos profundice más qué es lo que hace Pimela qué es lo que hace a Pimela diferente de muchas entidades y en ese orden ya me están diciendo que está en línea nuestro oyente don Samuelito muy buenas tardes doctora muy buenas tardes qué gusto escucharla es un placer para nosotros todos los miércoles poder escucharte te quiero contar que hoy está en nuestra mesa de trabajo un joven emprendedor un aliado un venezolano de armas tomar Felipe y te va a saludar Felipe Rangel hola Samuel cómo está sí Felipe qué gusto escucharte nuevamente cómo está cómo está la salud así es todo muy bien don Samuel bien los emprendimientos ¿no? todo bien sí señor como usted sabe don Samuel seguimos aquí en Construyamos País Dejamos Huella tratando el tema de las emociones del emprendimiento usted como chileno como persona de tradición y manejado en el tema de leyes usted qué propone usted cómo cree que debería este gobierno tenderle la mano a los pequeños y medianos empresarios no solamente chilenos sino extranjeros ah bueno bueno sí gracias por darme la oportunidad de opinar doctora bueno ante ese tema en este momento de crisis por la cual está atravesando el país creo que el gobierno ya ha tomado conciencia de la necesidad de colaborar con los emprendedores ya sean chilenos o ya sean extranjeros por cuanto hay una enorme cantidad de pequeñas y medianas industrias de empresas comercios que a raíz de los vandalismos y situaciones asociadas a eso no han podido hacer sus ventas normales como lograban hacerlo en su punto de financiamiento antes de los momentos críticos de mediados del mes de octubre por lo tanto ya existe entiendo yo que en pleno funcionamiento a través del servicio de cooperación técnica de la Corfo algunos programas de ayuda a las microempresas a las empresas medianas y bueno todo de acuerdo al capital de ellos y la forma que el gobierno los puede ayudar de todas maneras si es importante tomar conciencia de que la palabra que la palabra tiene mucha fuerza debe ser de superar los problemas de no achacarse como se dice en nuestro país sino que más bien emprender con fuerza con dinamismo tomando todas las medidas precautorias del caso ya que eso es como como lo que va y viene si yo lanzo optimismo también puedo recibir buenas vibras si soy pesimista naturalmente las desgracias me van a perseguir y no es la idea así es así pienso que el gobierno está tomando las medidas necesarias por ahora así es don Samuel estamos en total acuerdo con usted es así como a esta nación y en esta nación existen muchas personas que siguen creyendo en el emprendimiento pero verdad Felipe que hay muchas personas que han decidido irse usted como asesor de empresas asesor de pymes como ve usted esto para también compartir aquí con don Samuel como ve usted el tema como ha tenido usted que tratar a los emprendedores porque en el caso de nosotros hay muchos que ya se están yendo de la nación si es así siempre hay personas que a la primera lo que le da su instinto es de huir y evidentemente estamos viviendo por una situación bastante delicada pero hay que entender las razones y ver realmente cuáles son todas las condiciones que se están viviendo y las cosas positivas que van a salir de esto y a eso es lo que nosotros estamos llamando realmente un poco más a la calma que comprendan que es lo positivo como dije que tienen para las empresas y a buscar soluciones siempre cuando pasan estos momentos de crisis son momentos para aumentar o mejorar sus formas de venta hacerlo de una forma distinta llegar a nuevos mercados y así lograr sobrevivir son estrategias que se van viviendo don samuel y ya para el cierre quiero que usted le envíe un mensaje con su experticia a todos estos jóvenes adultos todas estas personas que seguimos creyendo en el emprendimiento y que creemos que si se puede si de todas maneras doctora hay que ser positivo optimista y si se puede si existe la voluntad para ello de todas maneras hay que dar la batalla contra la adversidad porque como muy bien decía Felipe Rangel a veces la adversidad la crisis nos da nos brinda nuevas oportunidades y eso es lo que hay saber aprovecharlo y adecuarse al mercado no hay que claudicar no hay dejar no dejemos que nos venza el vandalismo ni el pesimismo y para adelante como muy bien dice usted doctora muchas gracias así es gracias a usted por estar con nosotros siempre compartiendo y queremos invitarlo a que nos siga a que nos sigan nuestras redes sociales de construyamos país dejamos huella de encuéntrate con tu ser interior y de igual manera de la fundación embajada de inmigrante porque vienen actividades muchas gracias don Samuel Felipe quiero contarle que en el marco de esto me llegó una información ahorita que es cabe cabe anunciarla acá además de las actividades que va a hacer Pimela viene nuestra querida fundación embajada de inmigrante y esa fundación nació un llamado a todos nuestros seguidores a que se empiecen a escribir ya porque ya viene nuestra novena de navidad la recuerdas así es y qué es lo que se hace en esa novena cuénteles aquí a los oyentes como representante y miembro de la fundación embajada de inmigrante bueno es celebrar la navidad al estilo colombiano bastante grato donde se celebra con villancicos ahí también y con rezo y además se hace un compartir con todas las personas que estén eso es y más que eso es unirnos empoderarnos y entregar los resultados de todo el año que venimos haciendo con la fundación embajada del inmigrante de igual manera encuéntrate con tu ser interior como les decía anteriormente y encuéntrate con tu belleza se han unido nuevamente para hacer el cierre de año y hacer la rifa del gran cambio de look para la dama y el caballero donde se han unido otras marcas de vestuario calzado pero necesitamos que la gente se inscriba que se empiece a inscribir ya porque vienen grandes sorpresas como les decía tenemos un invitado hoy fenomenal que es Pimela que es el el gremio que ha reunido a todo el sector de emprendedores el que está buscando generar más que empoderamiento amor compromiso lealtad y unión y es así como próximamente va a tener en un gran auditorio más de 100 conferencistas del orden internacional entregando sapiencia sabiduría vivencias a todas estas personas y ese es el llamado que queremos hacer hoy aquí desde el programa a que todos empiecen a registrarse ya ¿cómo se van a registrar? muy fácil empiecen a escribirnos a nosotros empiecen a escribirnos a nuestros correos Jessica ¿cuáles son los correos de la fundación y de Construyamos País para que la gente se inscriba ya y no se deje a última hora y no vaya a perder este cupo de todas las charlas conferencias talleres totalmente gratis así es el correo de la fundación es la embajada del inmigrante arroba gmail punto com recuerden la embajada del inmigrante arroba gmail punto com pero Jessica cuéntenos todas estas personas que están conectadas que están diciendo en la red en este momento perfecto perfecto nos están enviando saludos especiales Juancho P07 Juancho un beso la señora Jacquelena Guerra Jacquelena Guerra un beso un abrazo que estás en conexión con nosotros de igual manera aquí quiero saludar a Diana les voy a contar quienes están conectados por este lado está conectado Milena Milena un beso muy grande está conectado un colega periodista de Costa Rica envía un saludo y un abrazo muy grande a todos los colombianos saluda a Felipe tiene una pregunta que se la voy a hacer a continuación está conectado también nuestro amigo desde España dice un abrazo bendiciones a Colombia y a Chile está conectado John Uchamocha también desde Colombia dice un abrazo muy grande desde Medellín Antioquia dice todo bien todo bien todo bien eres Dayan Mackensen es un venezolano también un gran grupo un profesional también nos está saludando José Manuel Ramírez Iván Riasco nos está saludando un abrazo muy grande de Diana desde Medellín dice yo cuánto diera porque ustedes estuvieran acá o yo estuviera allá no sé qué pasa con Colombia cómo está Chile pregunta ella Luisa nos está saludando Luisa Cuevas un beso muy grande a todos yo quiero estar allá quiero participar de la fundación y de todo lo que ustedes están haciendo en este momento también nos está saludando nos saludan desde la Embajada de Colombia un abrazo muy grande a las personas a nuestro embajador a Jaten a Laura a todas las personas que nos están saludando en este momento de la Embajada de Colombia abrazos también tenemos en conexión a Cristiane Cristiane es una representante brasilera quien pregunta Felipe si usted como venezolano en este momento su país habilitara el momento para que estuviera ¿saldrías de Chile? en mi caso no sé que muchos venezolanos si lo tomarían en primera instancia porque la verdad que Venezuela no era un país de emigrar y muchos fueron prácticamente obligados por las condiciones evidentemente del país y en la primera instancia van a regresar pero en mi caso no porque mi faceta igual de emprendedor ya estaba proyectado buscar nuevos mercados y seguir generando igual oportunidades con el emprendimiento claro es que cuando uno empieza ¿cómo va a parar? ¿cómo va a parar uno un sueño Felipe? ¿cómo va uno a votar esa proyección de tantos años ese esfuerzo mental ese esfuerzo energético y ese recurso económico de la noche a la mañana? ¿qué le haces tú? ¿cuál es el llamado? más que llamado ¿cuál es la sugerencia que le haces tú a todas aquellas pymes que hemos empezado un sueño y por algún motivo de la vida y más en la situación que se está viviendo en el país dicen cierro y aún más aquellas personas que dicen me voy me voy de acá yo no quiero morir en Chile yo no quiero tener así ¿cuál es el llamado que tú le das a esas personas? bueno yo le digo primero que le decir puede ser algo de decisión personal regresar en cualquier momento a su país y no está mal solo que lo hagan de manera planificada y que logren estructurarse primero como con su negocio para que a un futuro sea mediano sea largo plazo pueda seguir funcionando el negocio en el país que estén y ellos puedan puedan regresar a su país bueno aquí discúlpame Felipe aquí me están pidiendo el favor a ver si nos ayuda el control allá que marquemos al teléfono de Jonathan que está ahí nuestro invitado acá porque viene en el vehículo Jessica podría revisar si ya tenemos ahí algo en el ingreso y podría ver si le podemos marcar a ver si podemos empezar con él también vía comunicación desde acá para ver si salimos al aire con él también telefónicamente para aprovechar que viene en camino y vamos haciendo mientras va llegando acá también tenemos una llamada un mensaje del consul de Colombia el líder del consul de Colombia acá en Santiago y dice todo muy bien gracias saludos para ustedes también está conectado con nosotros Patricio es un chileno que pertenece a las fuerzas militares se dice acá en Santiago de Chile y manda un saludo a todos los colombianos están conectados desde Houston Fernay Sánchez está conectado ve y nos saluda un canal amigo el canal 13 nos saluda María Jesús un abrazo muy grande a todos allí en la mesa de trabajo Natalia Rivera también desde España Maricel está conectada y un colega colombiano Robinson también bueno como todo se trata de estrategias y herramientas nuestro gran invitado de Pimela viene en camino pero empezamos la entrevista telefónicamente y ni más ni menos tenemos en conexión directa telefónica por las vías de Santiago nos va a decir desde dónde a dónde se está desplazando en este momento está en línea Jonathan Andrés Cayupe miembro directivo de Pimela bienvenido a los micrófonos en la distancia y en el recorrido ¿dónde vienes John? muchísimas gracias Rosario oye este tema de los los imprevistos que tiene Santiago estos días han cambiado toda la circulación de todos lados está todos los tránsitos cortados pero bueno ya estamos aquí por lo menos conversando vía telefónica eso es lo importante vos sabes que nosotros en la vida el ser humano siempre busca mira yo soy una convencida que en momentos de crisis y situaciones complejas es donde nos permitimos sacar y rescatar lo que tenemos de nosotros y jamás nos vencemos o no eso es un ejemplo ¿qué es Pimela? 100% bueno Pimela es una organización latinoamericana que busca apoyar a todos los emprendedores de forma gratuita el foco principal de Pimela como nació hace ya más hace un año aproximadamente es el hecho de poder ayudar a los emprendedores a que vendan más y obviamente el hecho de vender más trae todo a sus aristas en lo que tú estabas hablando sobre todo en la confianza la autoestima en el crecimiento personal no solamente los aspectos técnicos y prácticos sino que todo lo que involucra al ser humano y es una red latinoamericana y ya que se encuentra en alguna otra en algunos otros continentes y como te mencionaba buscamos apoyar a los emprendedores con instancias prácticas entrenamientos diferentes tipos de beneficios que vamos consiguiendo todo a través de una red de empresarios de emprendedores que el único foco que tenemos es poder aportar aportar nuestras experiencias aportar las conexiones que nosotros tenemos excelente Jonathan ahorita estabas diciendo beneficios cuéntame que son esos beneficios quienes pueden atribuir o acceder a esos beneficios mira todas las personas que sean emprendedoras que se quieran acercar a Pimela pueden acceder a los beneficios nosotros no somos una red que busca cobrarle algo al emprendedor no somos una red que busca ganar con esto sino que crear una instancia de red a través de las personas que somos parte de Pimela y todas las personas que se quieran acercar tanto para poder aportar como para poder beneficiarse pero en realidad toda la persona que esté queriendo emprender que ya esté emprendiendo que ya sea un emprendedor y que quiera buscar conexiones que quiera buscar beneficios tenemos algunos beneficios en prensa tenemos diferentes beneficios en realidad que se van sumando en el transcurso del tiempo con todas las personas que están aportando esto pero básicamente toda la persona que sea un soñador toda la persona que sea un emprendedor se puede sumar a la red Pimela y sí o sí se va a beneficiar más allá de los beneficios concretos que podamos tener en descuentos conexiones sobre todo con la red porque la red es una red de empresarios y emprendedores no solamente nacional sino que a nivel latinoamericano entonces tú sabes hoy en día estamos en la economía colaborativa entonces imagínate todo lo que se puede hacer a través de una red de personas que están pensando en todo momento colaborar entre sí excelente ese llamado a todas las personas que nos están siguiendo en este momento aquí en nuestro fan line en nuestro directo de construyamos país dejamos huella a los de la fundación embajada del inmigrante e indiscutiblemente a construyamos país aquí en radio hoy y te quiero contar que aquí en la mesa de trabajo me acompaña un gran amigo aliado socio estratégico también que ha venido haciendo un trabajo muy fuerte él es venezolano y también hace parte de Pimela ya lo sumamos a Pimela y está muy motivado y que quiere hacerte algunas preguntas sobre cómo es la participación qué tiene que hacer y cómo enfatizar quiere enfatizar más en los beneficios porque le interesa mucho Felipe pregunta perfecto así está así es cómo estás un saludo desde acá desde la cabina bueno estamos esperándote para poder conversar sobre lo que estamos preparando pero queremos que seas tú mismo quien deje esta información a la audiencia de qué charlas se tienen cómo van a ser las inscripciones cuándo se van a estar realizando y todo el apoyo que le podemos estar brindando a estos emprendedores que están viviendo una crisis actual con la situación país y también cómo hacer esa acotación perdona Jonathan que te interrumpa la fuerza que hay en nosotros y que tú nos digas para arrancar qué es Pimela a raíz de los procesos que hemos vivido estos días sí mira este último tiempo sobre todo se ha activado muchísimo la red de Pimela porque es a ver Pimela nosotros venimos funcionando hace ya un año hemos venido trabajando siempre lo decimos venimos trabajando en silencio apoyando diferentes emprendedores creando diferentes instancias y estamos preparando uno de los eventos principales que es la Expo Pimela de la cual bueno ustedes también son parte esa Expo se planificó inicialmente ahora para este fin de semana pero obviamente como la situación país que ha estado con tantos cambios el lugar donde se iba a realizar esta Expo que es la universidad lamentablemente tuvo que cancelar el uso de las salas porque se empezaron a tomar las salas así que hemos ido migrando en función hacia dónde llevar este evento ahora está en pleno proceso de planificación el evento ya está listo ya tenemos todos los colaboradores los conferencistas para que tengan una referencia las temáticas de los entrenamientos son entrenamientos de venta de marketing de contabilidad de negocio casos de éxito crecimiento personal coaching liderazgo pero todo desde una mirada práctica para que el emprendedor cuando vaya a estas charlas no solamente se lleve motivación sino que se lleve los pasos prácticos de cómo poder utilizarlo en su emprendimiento independiente del nivel en el que se encuentre porque obviamente hay diferentes niveles de expositores hay emprendedores y grandes empresarios también entonces como me lo preguntabas en primera instancia estar muy conectado con la red de Pimela porque obviamente hay muchas cosas que se nos escapan de las manos para poder definir ahora el inicio de las charlas concretas porque como hemos tenido que tomar algunas decisiones de cambio que lamentablemente han sido por situaciones que no están en nuestras manos hemos tenido que ir adaptándonos un poquitito a la situación país que es un poquito como que no podemos anticiparnos muchísimo a algunas cosas que están sucediendo pero como tú lo decías Rosario bueno lo que inicialmente caracteriza esto es la fuerza emocional que tiene cada uno de los emprendedores que está involucrado en Pimela y eso es lo que hace Pimela porque Pimela no está dirigido solamente por una persona o por un grupo de personas independientes de que yo sea parte del directorio hace ya bastante tiempo simplemente somos personas que alineamos una parte de la planificación pero en realidad Pimela se va haciendo más grande y se va haciendo más fuerte cada vez que se unen más personas con ganas de ayudar y con ganas de apoyar entonces en esta instancia estamos justamente en un proceso donde estamos muy atentos a ver todo lo que pasa porque como te decía teníamos esta ya estábamos ya ustedes ya saben teníamos publicitado el evento de este sábado lamentablemente por algunas condiciones que no están en nuestras manos la universidad tuvo que cancelar todo tipo de actividades masivas por los disturbios entonces estamos tremendamente atentos a toda la planificación que estamos desarrollando buscando otro lugar para que este evento se lleve a cabo lo antes posible y este evento bueno ahora estamos viviendo toda esa situación pero este evento se va a vivir todos los años en todos los países en los que se encuentra Pimela que están en gran parte de Latinoamérica y se van a ir sumando muchísimos otros países más entonces ahora lo importante es estar muy atento a la gente que está rodeada Pimela por ejemplo a ti Rosario y toda la gente que hoy en día está con tus redes estar muy atento a todas las publicaciones que se están desarrollando porque muy pronto vamos a lanzar las noticias ya de la próxima la próxima expo Pimela la próxima fecha porque lo vamos a hacer sí o sí eso ya está en tiempo con el compromiso sí o sí porque como decía algunos de los directivos esto es una gran experiencia y que es lo que demuestra que nosotros nos levantamos de lo que sea nos levantamos y salimos adelante a flote como el ave fénix porque somos un equipo estamos aliados mira Felipe yo te decía ahora que teníamos este gran invitado porque aquí hoy porque en esta mesa de trabajo hay dos emprendedores pero en las redes viste todas las personas que están escribiendo entonces también para ti Jonathan ¿cuál es el llamado o el mensaje a estas personas emprendedoras que de un momento a otro tienen un sueño arrancan un proyecto viene y se mueve todo se empieza a fluctuar de una manera extraña la economía y estas personas pierden el entusiasmo y muchos quieren irse del país tú como empresario que también eres que luego vas a estar invitado acá como empresario ¿cuál es ese llamado también que haces desde Pimela a estas personas primero que hacen parte de esta gran red y familia como decimos Pimela y a todas aquellas personas que aún no están ¿cuál es el llamado? ¿cuál es la directriz para el triunfo? yo creo que va desde dos visiones primero que todo que nunca olvidan por qué partieron cada emprendedor cada empresario partimos por una razón obviamente siempre uno busca una mejor economía pero siempre también esa economía tiene un fin dar una mejor calidad de vida a nuestras familias aportar valor con nuestros servicios con otros productos finalmente siempre cuando un emprendedor aparece aparece para solucionar un problema y normalmente ese problema viene de una solución que está muy relacionado con su historia entonces a todos los emprendedores como a mí también me ha afectado muchísimo toda esta crisis que ha habido pero que nunca se olviden por qué iniciaron independiente que recién esté iniciando que no se olviden por qué iniciaron por qué están partiendo su emprendimiento porque eso es lo que les tiene que dar la fuerza emocional para poder buscar las herramientas que les permitan levantarse porque sabemos de que en este momento hay muchas personas que lamentablemente se encuentran con brazos cruzados pero siempre 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 hay una salida siempre hay otro camino y está alineado con lo que tú mencionabas y siempre mencionas en tus programas que en la medida de que cada persona tenga un equilibrio emocional va a tener la tranquilidad mental y va a poder despejar su mente para poder canalizar las buenas decisiones y poder preguntar a las personas adecuadas acercarse a las personas adecuadas que tal vez puedan tener las respuestas o los caminos que a veces uno cuando se encuentra un poco estresado no encuentra entonces la primera instancia nunca se olviden por qué iniciaron ese emprendimiento todo lo que se encuentra detrás de esas decisiones y tengan la tranquilidad mental y búsquenla si no la tienen búsquenla pregunten busquen con las personas que a lo mejor estén un poco más tranquilas o equilibradas emocionalmente porque sabemos de que lamentablemente nunca se puede tomar una decisión estresado por así decirlo porque tal vez no va a ser la mejor decisión pero puedo buscar a través de esta red contigo y con todas las personas alrededor a la persona adecuada que me va a permitir calmar mi mente calmar mis emociones y poner todos los papeles sobre la mesa para poder tomar las nuevas decisiones y lo último es que como tú también lo mencionas y yo lo he escuchado en tu programa es que todo es por algo y todo es para algo finalmente hoy día estamos en una etapa donde no cualquier persona está teniendo la capacidad de poder enfrentar este desafío pero también que se pongan en esta visión si nosotros somos capaces de poder aprender de poder llevar nuestro emprendimiento nuestro negocio buscar las respuestas necesarias en estos momentos en estos momentos que están las cosas un poco más difíciles imagínate cómo va a ser cuando todo se arregle porque obviamente esto no va a ser eterno es una etapa que tenemos que pasar es una etapa que permite la evolución tanto de la sociedad como la evolución personal pero si nosotros somos capaces en este momento de tener la resiliencia de poder buscar las respuestas el apoyo pedir la ayuda necesaria para poder levantarme y poder soportar esta etapa y salir adelante y reinventarme yo estoy 100% seguro que todo el emprendedor que pase esta etapa esta pequeña crisis necesaria que se está viviendo finalmente va a ser un emprendedor y ese negocio nadie lo va a poder parar nadie lo va a poder detener porque si pudo soportar esto que está pasando hoy en día va a poder soportar lo que sea y no se trata de aguantarlo de forma pasiva tenemos que ser activos y estar participando en el cambio no solamente estar viendo las noticias y las redes sociales que lamentablemente contaminan tanto nuestra mente nosotros tenemos que enfocarnos en las cosas positivas llenarnos la mente las emociones con todo lo positivo que sea y desde ahí empezar a actuar pero tenemos que ser agentes de acción agentes de cambio por lo más mínimo que sea y no quedarnos pasivos lamentablemente recibiendo toda la energía negativa que está allá afuera que lamentablemente es inevitable pero si podemos evitar lo que entra en nuestra mente así es Jonathan mira nosotros complacidos de tenerte a ti en el micrófono y tú sabes que todos somos estrategas mientras se va logrando que tu carro vaya rodando vaya abriéndose las vías logramos hacer esta grandiosa entrevista y abre bocas de Pimela para el mundo y recuerde que aquí este es su estudio estos son los micrófonos para Pimela para que nos entreguen las buenas nuevas pero te quiero contar que aquí siguen insistiendo las personas y preguntando pregúntele por favor cuándo será ese gran evento si ya tienes fecha si ya tienes día ya les hemos dicho que nos sigan en las redes ¿a dónde pueden ellos comunicarse? ¿qué deben hacer? que nos puedan seguir que nos puedan seguir por Instagram en Pimela bien busquenlo en Instagram como Pimela la expopimela.com van a encontrar toda la información y ahí vamos a entregar la información de la nueva fecha estamos haciendo no se imaginan todo lo que estamos haciendo para poder conseguirnos para poder cerrar el siguiente lugar lo antes posible solamente les he mencionado de que son algunas cositas que no dependen lamentablemente de nosotros ni siquiera dependen de los que son encargados de los locales sino que dependen lamentablemente de la masa que está de repente haciendo disturbios cercanos a los locales de la situación que nos sale de las manos del país exacto así que esperamos lo antes posible ojalá dentro de estos días tener la próxima locación y la confirmación exacta de la fecha e inmediatamente nos vamos a poner en comunicación con todos los medios pero a través de la página de expopimela van a poder encontrar de primera mano inmediatamente en el momento en que se publique si es que sigue siendo lo mejor tal vez este mismo sábado si logramos cerrar el lugar o si no se cambia hacia algún otro fin de semana pero ese evento va sí o sí en la página expopimela van a poder encontrar de primera mano inmediatamente cuando aparezca la fecha síganos en las redes en instagram búsquenos como pimela y obviamente contigo rosario con todas tus redes sabemos de que estamos súper conectados porque también están siendo parte de la organización así que tú también vas a ser una de las primeras que tenga la información de primera mano para que la puedas también comunicar a toda la gente que te sigue bueno tú sabes muy bien y pimela y todo lo que sea para construir país y dejar huella y en nuestra sección de emprendiendo ando todos cordialmente invitados a un mando vamos a lanzar con nuestras marcas a todas aquellas personas que hoy se empiecen a registrar que empiecen a seguir en instagram a construyamos país dejamos huella a la fundación embajada del inmigrante y a pimela ya me acaban de decir nuestros auspiciadores que les van a dar unos descuentos fabulosos y les van a tener unos regalos en el spa encuéntrate con tu ser interior y encuéntrate con tu belleza entonces ya empezaron a dar premios a todas aquellas personas que desean emprender y que quieren darse una gran oportunidad entonces mira la gente se va uniendo y el llamado es a eso a que nos unamos porque yo pienso Felipe y también John ya para cerrar que en mi caso personal no sé Felipe me dé su concepto para mí pimela es una familia es una alianza es una red que me permite sacar de mí lo mejor y encontrar lo mejor en los demás para hacer alianzas estratégicas para ti Felipe que es pimela si así es Jonathan dijo algo muy importante que es la colaboración la economía colaborativa como se necesita y sobre todo para pasar estos momentos que son bastante difíciles y poder sustentarse hay que tener una buena red de apoyo para aprender del otro tener mejores herramientas y eso es lo que está brindando pimela estamos bien conectados o no pimela 100% bueno Jonathan para nosotros ha sido un placer muy grande tenerte en nuestra mesa de trabajo así de manera virtual porque siempre hay estrategias para salir al aire quiero que sigas sintonizado desde allá y escuches lo que viene ahorita vamos a hacer un cierre porque nosotros los colombianos siempre celebramos año tras año muchas actividades para hacer inclusión inclusión de todos los inmigrantes desde la fundación embajada del inmigrante pero así también existen otras entidades que tienen relación con nuestro consulado nuestra embajada y la iglesia que decimos nosotros la iglesia que acoge a todos los inmigrantes acá que está ubicada en el metro siempre se me olvida el metro pero como siempre se me va olvidando el tema de los ubicaciones y metros que mejor que yo tengo en la línea en este momento también ingresa a nuestra línea Iván Riasco un colombiano de gran corazón de armas tomar un profesional que también como nosotros desde la fundación viene trabajando en pro y para los inmigrantes Jonathan y Felipe y saludamos a Ivancito muchas gracias María Rosario por la invitación por el espacio felicitaciones por todo el trabajo la embajada inmigrante todas las actividades que desarrollamos sí señor Iván hoy eres un invitado de honor a esta mesa porque como colombiana si me escuchas ya mi corazón salta de alegría y mi compañero de mesa de trabajo aquí Felipe es venezolano con quien hemos compartido y también es miembro de la fundación embajada inmigrante donde año tras año que esperamos los colombianos a ver cuando se llega la navidad cuenta tú que es lo que van a entregar desde desde la iglesia bueno el próximo 7 de diciembre vamos a hacer una actividad que viene hace muchos años desarrollando la 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 parroquia latinoamericana este año junto con la embajada de Colombia se está desarrollando esta actividad que se va a llamar noche de velitas ay maravilloso mira esa noche de velitas que me recuerda Medellín Río Negro yo puedo decirlo acá porque no es publicidad el parque con fama cuando se ponen todos esos angelitos al lado y uno va con la velita y pide el mayor deseo y yo me acuerdo que el año pasado puse la velita la levanté en el evento de Colombia y mi deseo era Colombia Paz que habrá de actividades hoy en el marco de las velitas este año bueno desde este año va a haber como actividades culturales tanto folclóricas como de agrupaciones musicales totalmente gratuitas a las 4 a partir de las 4 vamos a comenzar con emprendedores alrededor de la cancha donde siempre hacemos apoyamos a todos los emprendedores bueno un momento emprendedores colombianos que emprendedores colombianos tenemos la oportunidad de registrarnos ahorita y hacer presencia fuerte allá a ver todos los que quieran esa es la idea que sea inclusivo vamos te voy a informar para que lo publiques por tus redes vamos a hacer la reunión el próximo lunes la hora estoy pendiente por definirla concretarla para que todo es una invitación general a todos los emprendedores a raíz de esta de toda esta crisis les dejas ayudarlo que puedan vender su producto comercializar sus productos estas son las instancias donde esperamos unas 3.000 personas y que sea la la instancia de encontrarnos tanto para la actividad religiosa pero a raíz de eso darle la oportunidad de ayudar que seamos solidarios como somos todos los colombianos ayudar a todos nuestros emprendedores así es bueno entonces puntualito día hora inicio lugar dirección inicio bueno parroquia latinoamericana avenida parque gustamante 180 a partir de las 4 de la tarde de 4 a 7 y 30 es apoyar a todas estas actividades de emprendimiento de 7 y media a 8 y cuarto es la misa y a las 8 y media es la ceremonia del santo rosario y de apertura de los villancicos toda esta parte religiosa cultural que es el centro de nuestra fiesta o sea que nos vamos de rumba de 4 a que horas desde las 4 hasta las 10 de la noche a las 10 de la noche oiga oyentes y seguidores de construyamos país la fundación embajada inmigrante y mi mesa de trabajo llegó la rumba colombia se toma chile al ritmo de la navidad y tendremos natilla y buñuelos como el año pasado esa es la idea siempre participan hay siempre natilla y buñuelos y todas muchas otras comidas ricas de nuestra región que delicia yo por puntualizar la noche del 7 es la víspera de la inmaculada concesión para nosotros es como la la fiesta con las luces también como el inicio de nuestra navidad la gente está con otra energía la idea es comenzar con mucho amor viene la la época de diciembre que estamos lejos de casa y es un espacio para encontrarnos reflexionar y ponerle mucha energía para cerrar el año como decimos nosotros en encuéntrate con tu ser interior encontrarse con su ser interior es un momento del reconocimiento un momento del análisis es un momento del cambio del aceptar y de unirnos porque todos somos una persona y si estamos unidos María Rosario voy a aprovechar dime mi corazón para que tú aproveches a todos los niños que sea el 20 de diciembre el 20 el 16 al 24 son las novenas hasta el 22 nosotros el 20 de diciembre vamos a hacer la novena como comunidad colombiana en la parroquia pero el 22 la invitación es extenderlas a todos los niños de embajada inmigrante para que vayan a la parroquia que participen y reciban su regalito que es totalmente se le va a dar un regalo a todos los niños que necesitan el 22 de diciembre la parroquia en el cierre de la novena da un regalo a todos los niños fantástico o sea que la novena en sí es el día 22 no hay desde el 16 al 22 las velitas son el 7 las velitas son el 7 y el 22 en el marco de la novena todos los niños colombianos migrantes van a tener su regalito todos los niños colombianos chilenos personas estoy abierto todos los niños que no tengan la idea es que no tengan la oportunidad que necesiten una madre vulnerable darles un regalo que ellos tengan algo en la navidad y darles una felicidad a ellos fantástico Iván porque nos unimos en esta causa y aprovecho de una vez para invitarte a ti y para invitar a la iglesia porque el día 20 te esperamos también en la sede de la fundación embajada del inmigrante como año tras año también celebrando la navidad con interculturalidad e inclusión el 20 nosotros tenemos la novena como comunidad colombiana pero ahí tenemos que coordinar la hora oye nosotros estamos en el marco de la noche de velita estamos convocando a la comunidad así como la teletón el 70% de los recursos llegan por las personas nosotros estamos convocando a personas también que donen un regalo para todos los niños que vayan a asistir el 22 de diciembre entonces en la instancia en la instancia de la noche de velita si alguien quiere llevar un regalito para los niños de la navidad fue totalmente bienvenido excelente Ivancito tú sabes que estos micrófonos están abiertos para ti para la iglesia para el consulado para la embajada para colombianos para todo el que quiera aportar con amor e inclusión libre de discriminación ya saben amigos seguidores y oyentes como el tiempo aquí en Radio Apremia hoy Radio Hoy ha sido generoso a raíz de los que hemos tenido de la problemática de la tecnología y nos ha dado un espacito más recuerden el 7 tenemos noche de velitas en donde lo tenemos en el parque Bustamante en la iglesia como le decimos la iglesia de los inmigrantes desde donde empezamos desde las 4 de la tarde y nos vamos hasta las 10 de la noche en Rumbados el 20 tenemos la novena de los inmigrantes y el 22 mamitas papitos tías abuelitos lleven a sus niños porque Colombia presente entrega regalos a los niños y el 20 igual la fundación los espera con amor Ivancito un abrazo muy grande y quedamos atentos para que en el próximo programa empecemos a hablar de todo lo que hicimos en el Cabildo para aportar como inmigrantes Dios me los bendiga a todos Felipe muchísimas gracias para acompañarme en la mesa de trabajo ya sabe que este Construyamos País Dejamos Huella es tu programa y despide a la audiencia bueno muchas gracias por la invitación y a todos esos emprendedores ya se les dio muchos mensajes positivos para que sigan adelante así es y adelante adelante les traeremos más noticias seguimos rodando con las notas positivas del mundo para el mundo recuerden en Construimos País dejamos huella para marcar la diferencia